Siempre estoy últimamente sin maquillar, sin arreglar y hoy me he venido arriba y me he arreglado. Digo, pues voy entonces, voy a grabar que estoy guapa, que me vean un día guapa. He recopilado un poco de preguntas que me hacéis por Instagram. Una cosa que os gusta mucho, venga. El otro día me preguntabais por el líbido, por el alíbido, que si tenía mucho, que si tenía poco, que había notado con el embarazo. Bueno, había teorías de todo tipo, ¿vale?